Oh! Wow! Se clavo la espada por eso no puede ser poseída Esta, esta muerta bien muerta, esta tiesa, si, si La alegría del grupo se ha ido Saca la espada, saca la espada Ah! No lo dudó No lo dudó Ajá Estas operando muy bien el hecho de que acaba de ver a su amiga caer de un quinto piso Es como nunca entró en shock, está todo bien eh Vea el último piso de la recesa y encuentra a DC1 Ok, ok, ok Bueno, lo primero que veo es un fiambe Bienvenidos entonces a este canal para toda la familia Hoy vamos a hacer una autopsia Bien Me cago en todo y yo tengo que entrar de nuevo acá, subir y morir ¿Por qué no puso la espada? Aunque no tenga mango, ¿no puso la espada? ¿En serio? Oh! ¿Qué trajero tiene mango? Y agárrala al filo, no corta Apuñala Esto ya para mí es una tradición, eh Regalo detallista de los veteranos Esto es gas pimienta Spray definitivo Eh, lleno de spray de pimienta emite esa distintiva sensación de ardor que Oh, oh, oh Ahuyenta a cualquier persona con buenas intenciones Es el mejor objeto de defensa personal ¿Qué? Che ¿No será que le puedo dar un uso interesante a esto? ¿Es la otra mitad de la espada? ¡Claro! Ella había encontrado el, el, el... No sé si lo tiene ella, pero me voy a fijar No sé si lo tiene ella, pero no sé si... Capaz que ella tiene el mango de la espada ¿No puedo armarla? No, tengo el filo nada más Mierda Me falta un piso Ok, a ver, a ver, a ver, a ver ¿Qué es eso? Ah, no, es el piso Vean, voy a brillar, a ver, dije ¿Qué carajo hay ahí? Ah, se acerca, eh La muerte ¡Hola! Nadie se está cuestionando el pelo Nadie está preguntándose por qué hay pelo No, ella lo, lo, lo naturalizó muy bien, eh Bien, acá es donde tengo que venir, bien Agarra esto La forma extraña no se puede asociar con ningún objeto Es posible que podamos aprender algo sobre Jesús O si buscamos en libros de metafísica ¿En serio? ¿Metafísica? ¿En serio? ¿Metafísica? ¿Vos me estás hablando en serio a mí con metafísica? ¡Es una escuela de filosofía! ¿Por qué un estudiante de filosofía tendría un máster en metafísica? Bueno, puede ser por curiosidad, che Hay gente que aprende cosas por curiosidad, che, eh Eso pasa, eh Listo, vamos para abajo ¿Puedo ir empuñando la espada, por favor? Están todos muertos, amiga Están todos muertos Eso es lo que pasa, querer que te diga lo que pasa, están todos muertos Vos sos lo único que queda y vas a morir en breve porque yo soy medio boludo en este juego Así que, sábelo Vas a ir acá hasta el fondo, vas a poner el sello, que no va a abrir absolutamente nada Porque me falta la otra mitad, me parece ¿Cómo? ¿Quién puso esa mitad? ¿Quién puso esa mitad? Hasta en la medio Claro, ¿quién puso la primera mitad? Yo creo que de corazón lo sos, eh ¿Y ahora de qué me disfrazo? ¿Y ahora? Voy a caer muriendo Bien, eh, la sangre ahí es este, me motiva, me motiva No, me hagas esto, amigo Ok, esta es la versión de Twitch me hace un strike, que hermoso Escapa de la residencia Ok Es correcto asumir que no puedo salir de acá, ¿no? Si puedo ¿Para, solo tenía que hacer eso? No puede ser ¿Qué hago acá? ¿Quién soy? ¡Oh, el que tiene el mango! ¡Ah-Chun! ¡Ah-Chun! ¡Uy, carajo! No, no hago nada No, no... ¿Cómo deja de hablar y... Armarle espada? Ah-Chun... No, no, no hay problema ¡Bueno! ¡Bueno, ¿tú eres quien? No, no hablo ¿Claro? Es lo que acabo de decir. Creo que el sótano del edificio alguno dirá lo contrario. No es. No. Te juro que no. Me vas a proteger que si pasa algo malo, ¿no? Bueno, sí, ponele. Sí, no, al pibe no le cabe una, no le cabe una. Loco, este no es el que tiene. Primero, ¿qué haces con una foto tuya a fondo de pantalla mirando el horizonte? En serio, ¿cuánto te amás? Punto número dos, ¿qué tenés vos? Ah, el inventario es compartido, yo tengo la espada ahora. Bien, bien. No, 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 me hagas esto, no me hagas esto. ¿Por qué, maniquíes? ¿Por qué? ¡Mi mayor debilidad, mierda! No, amigo, lo peor. Entramos primero. Lo que es esto. Lo que es esto. Bueno, ok, vamos, ya está. Y pregunta quién es. ¿Quién te parece? Y sí, obvio, obvio que me voy a quedar solo. No, casualidad, ¿no? Ok, 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 ok. No podemos hacer como FNF, no puedo poner tipo la cabeza o maniquí que me confundan. Sería hermoso, bellísimo. Ok. Concentrado, Piltrafa. ¿Qué estoy buscando? Tengo que salir de acá, ok. Hay un montón de ca... ¿Qué es esto? ¡Ah! Pará, acá a mí se van a estar las llaves rojas. Está allá al fondo, a la derecha. Ok. La llave que abre esa puerta está acá, a la derecha, atrás de este maniquí. Ok. Qué bueno que se me ocurrió de pedo ver el pizarrón, ¿no? ¿Qué haces acá vos? ¿No querés esconderte? ¿Me puedo esconder acá? ¡Uy, lo peor! Lo peor, prepárense. ¿Dónde está? ¿Dónde está ella? ¡Move los banquitos, compañero! ¡Oh, guay! ¡Oh, guay! ¡Oh, guay! Decidme que no viene acá. Me morí si viene acá. Si cruzo acá me muero. No tengo mesa para cubrirme. ¡Tanto! 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 ¡Bugá! 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 Tienen un problema en la cadera, ¿no? Están como adegentados los maniquíes. No se pueden agachar. Me sirve. Me sirve. ¿El maniquí me sigue por el pasillo? ¡Sí! ¡Uh! ¡Uh! ¡Dale espada! ¡Dale espada! ¡Distrálenlos como! ¡Bugá! 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 Siento que estamos progresando. ¡Loco! ¡Todo lo que toco, perece! ¡Todo lo que toco, perece! ¡Todos los personajes que uso se mueren! ¿Quién soy? ¿Qué hago? ¿Alcanza a Boru? ¿Quién es Boru? No entiendo ¿A dónde crees que vaya? ¿Qué es esto? Ok, yo voy a ir por acá No sé por qué voy a ir por acá ¡Claro! Yo los voy a distraer Peor decisión no puede ser tomar... ¿Qué hay ahí al medio? ¡El maniquí con ella! ¿Se la llevo? Ahí está, se ve el rastro ¡Dale! ¿A dónde se la llevo? Acá, acá termina el rastro ¿Hola? ¿Hola? Alcanza a Boru, pero... ¡Ah, sí! ¡Ah, la mierda! Y si realmente la muerte eres tú A esta altura del juego te lo creo, ¿eh? Te compro ese... ¡Ah, ahí está el fondo! ¿Cómo deja que se vaya, no, amigo? ¿Qué clase? ¿Qué clase de amigo yo? ¿Qué clase de compañero? ¡Soy una mierda! Ok No es que no pueda cruzar Hay dos carteles que dicen Deténete Siento que el juego me está dando un mensaje Alcanza a Boru ¿Hola? ¡Boru! ¡Boru! Ahí está, ahí está, ahí está ¿Quién carajo sos? Todos sabemos y nos damos cuenta Que lo que está ahí no es Boru, ¿no? O sea, no tengo que acercarme Para que se triggere la escena O sea, lo que está moviendo ahí no es Boru No es Boru, claramente No me puede hacer otra cosa Me está ahorcando a alguien ¡Boru! ¿Cómo intervení? Calentirse, guardar 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 Ok Lo voy a tomar como un cumplido Sacate el spa del culo, hermano, dale Escapa Es porque es fácil, ¿eh? No sé qué haría así como guardar Yo pensé que era como, tipo, guardar su vida Protegerla No era eso Ya les digo, no era eso Discúlpame, pero era guardar o rendirse La traducción me cagó la vida Pues guardar para mí era, tipo, cuidarla ¿Me entendés? Resguardarla Ahora, rendirse Para mí rendirse era lo peor ¿Cómo voy a rendir? No sé ¿Qué carajo es este lugar? Nadie me está explicando cómo llegué acá Claro, de repente me dijeron ¡Tenés dos opciones! Están asfix... Un fantasma Que tiene poseída a una de mis compañeras Está asfixiando a la otra Tengo una voz natural que me dice Tienes que tomar una decisión Tengo una decisión en base al tiempo Y las opciones son Budín de vainilla o cinco y media de un martes ¡No sé! ¡No sé! El budín de vainilla es rico Pero a cinco y media de un martes, ¿qué? ¿Qué? ¿Nos vamos de fiesta? ¿Qué? ¿Qué? No entiendo No entiendo No entiendo ¿La podría haber salvado? Ahora, ahora me siento, siento muchas dudas ¿Cómo me estoy riendo? Estoy riendo Estoy corriendo al pedo, ¿no? ¡Oh! ¡Se puso a divagar! ¡No! Estoy flasheando caca Estoy flasheando caca ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Qué? Escapa de dónde ¡Woo! ¡Tiene un ladrillo en la mano! ¡Puede! 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 No, no, no me hagas decidir No me hagas decidir Romperlo, no romperlo No, 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 no Matala a la mierda Loco, una vez que entiendo la traducción de bosta que tiene el juego, déjeme ser bueno No ¿Quién carajo sos? Ah, la que estaba asfixiando Xin Xiao Xin Xiao, ya no sé quién tiene qué Xin Xiao que tiene, la espada, el mango, la llave, el celular, ¿qué carajo tiene? Ya no sé qué tiene cada uno No entiendo nada Tiene el celular y tiene un problema serio de... Ah, está viendo cuando fue poseída ella O sea, no Xin Xiao, la otra No quiso morir y aceptó ser poseída ¿Por qué hay una persona con una espada en el cuello? ¿Por qué hay una persona con una espada en el cuello? Ya voy, ya te voy a ayudar un segundo Saca la espada rápido, por Dios Cuando quieras date vuelta Soy Jesucristo Date vuelta, asilo, asilo Lo maté a él Ok Pará, pará, ese, ese Está bien Nos cagamos muy bien Ok, bien ¿Cómo? ¿Qué es esa nota? Se imagina que ahora el papel es ese puto el que lee ¿Qué es esto?